El gozo que hay en mi no cambia por nada Un gozo que es real que me hace feliz Lo siento en la noche y por la mañana Si tu no lo tienes hoy te lo ofrezco a ti El gozo que hay en mi no cambia por nada Un gozo que es real que me hace feliz Lo siento en la noche y por la mañana Si tu no lo tienes hoy te lo ofrezco a ti A ti, a ti y a ti Que clase de gozo es el que yo traigo Oye como alabo y mira como bailo Un gozo genuino que nadie me lo quita Vete no lo pienses, date una probadita Fumaste, bebiste y de tos te metiste Y al rato ese gozo barato perdiste Este gozo si que a las nubes te lleva De lo que yo le doy El gozo que hay en mi no cambia por nada Un gozo que es real que me hace feliz Lo siento en la noche y por la mañana Si tu no lo tienes hoy te lo ofrezco a ti A ti, a ti y a ti Y gozo, eso es lo que hay mi hermano Un poco reggaeton pa' que él levante la mano Y gozo, eso es lo que hay me entiende Lírica del cielo, vierna fue en ver Y gozo, eso es lo que hay mi hermano Un poco reggaeton pa' que él levante la mano Y gozo, eso es lo que hay me entiende Lírica del cielo, vierna fue en ver La gente pregunta que como lo hago Si lo que yo tengo es un truco de mago A precio de sangre fue que él hizo el palo A precio de sangre fue que él hizo el palo Por eso le canto y por eso lo alabo Por eso le canto y por eso lo alabo La gente pregunta que como lo hago Si lo que yo tengo es un truco de mago A precio de sangre fue que él hizo el palo Por eso le canto y por eso lo alabo La gente pregunta que como lo hago Si lo que yo tengo es un truco de mago A precio de sangre fue que él hizo el palo Por eso le canto y por eso lo alabo Un gozo que es real que me hace feliz Lo siento en la noche y por la mañana Si tu no lo tienes hoy te lo ofrezco a ti Un gozo que hay en mi no lo cambio por nada Un gozo que es real que me hace feliz Lo siento en la noche y por la mañana Si tú no me tienes esto, lo ofrezco a ti, a ti, a ti y a ti. Directamente desde el barrio El Tamariño, Aguadilla, Puerto Rico, pa' mi gente. Allá en la sierra de Monterrey, México, hasta las calles de Medellín, en Colombia. Manimonte, El Jibarito, y pa' toda mi Latinoamérica. El escenario, el escenario, te lo dije. Este gozo yo no lo cambio, por nada, ya tú sabes. Puedes tener los millones que tenga, papá, o le mete ese acordeón. Puedes tener las mansiones que tenga, ¿qué qué? Puedes tener lo que tú quieras, pero este gozo, si no lo tienes, no tienes nada.